aunque ya amigos hoy vamos a compartir con ustedes un vídeo cómo reparar una secadora samsung como ésta la secadora como ésta mucho un sensor nuestro cliente nos llamó porque el problema que está teniendo la secadora es que cuando la secadora aprende enciende la pagamos enciende todo pero le ponemos estar y sólo hace un ruido y no enciende no arranca si enciende pero no arranca así que hoy les vamos a enseñar a ustedes cómo reparar una secadora de ésta para que ustedes lo puedan reparar por su cuenta cualquiera que tenga una secadora de este mismo número de modelo que es d de 45 y el otro número es de 45 db 45 h 7 2 0 0 e w slide a 2 este vídeo va a ser para ustedes para que puedan reparar su secadora por su propia cuenta así que le vamos a enseñar la primera cosa que tenemos que hacer en este en estos casos es revisar el suite a la puerta que podría hacer pero este de aquí puede ser una casa de las cuales la secadora no arranca pero para saber si el sitio la puerta está bien es fácil saberlo lo que vamos a hacer si la luz de la secadora de ustedes está bien a la al presionar de aquí la luz se va a apagar así como en este caso tenemos una luz que se apaga quiere eso quiere decir que el suyo está bien por ejemplo ahí lo tenemos presionado este ejercicio de la puerta lo soltamos y la luz prende la luz de adentro entonces si lo presionamos quiere decir que el suyo está bien así que no puede ser el 6 pero algunos casos puede ser el suyo y la otra cosa que tenemos que hacer aquí es conseguir conseguir un medidor de corriente para medir la corriente y ver que le está llegando la corriente completa vamos a revisar que tenga los 240 voltios que son los que le tienen que llegar a una secadora a todas las secadoras todas las secadoras trabajan con 240 voltios si en algunas algunos casos si no le llega a los 240 voltios la secadora puede hacer que no trabaje apropiadamente vamos a separar un poco para que ustedes puedan ver cómo le vamos a chequear la corriente vamos a abrir esta parte de aquí a la secadora le entran dos líneas de corriente vivas que cada línea tiene 110 voltios y juntas hacen un voltaje de 240 o 220 como le llamamos en nuestros países conseguimos un medidor y lo ponemos en el modo de chequear voltaje para las casas que es donde tiene la culebrita esta este de acá voltaje con dos rayos con una culebrita y una rayita es para corriente de carro entonces lo vamos a poner en corriente de casa que es corriente alterna y la otra de carro es corriente directa después de que la ponemos en el lugar correcto cada tornillo de estos un tornillo de afuera con el otro tornillo de afuera nos tiene que marcar 240 voltios como estamos viendo ahí no sé si pueden ver 240 voltios entonces quiere decir que no tenemos un problema de corriente si ponemos una punta del medidor con un tornillo del medio nos va a marcar 120 voltios esto quiere decir que el problema no lo tenemos todo está bien 120 voltios el del medio como uno de la orilla y el de medio con otra de la orilla 220 cada uno juntos hacen 240 voltios así que no tenemos problema de corriente la corriente se está bien vamos a poner la tapadera nuevamente porque la corriente tiene 240 voltios así que pero siempre es bueno revisarla porque algunas veces puede estar el problema aquí algunas veces yo he desarmado la secadora por la por el otro lado y cuando me doy cuenta que el problema era la corriente pero hoy no en este caso no así que vamos a continuar haciéndole el próximo chequeo la vamos a poner para atrás y vamos a abrir la puerta y vamos a entrar al sistema de la secadora para entrar al sistema de la secadora de estas secadoras Samsung así cuadrada recuerden que el problema que tenía o que tiene es que cerramos la puerta vamos a explicar una vez más la secadora la secadora prende enciende y todo ahí la apagamos la prendemos de vuelta pero no está no está arrancando ahí debería arrancar pero no arranca ok así que vamos a enseñar de la forma que entramos el sistema de la secadora es por aquí tenemos que meter el desarmador por aquí exactamente aquí hay unos clics que tenemos que presionarlos y sacar la parte de arriba lo mismo vamos a sacar otro lado ahí está y ya estamos entrando el sistema de la secadora ahora vamos a poner en una posición donde podamos arrimar la puerta de arriba como ahí y vamos a zafar vamos a quitar estos tornillos tres tornillos de la parte de enfrente este de esta parte de arriba se nos cae esta parte que esta parte va por dentro y el tornillo la detiene así que cuando ustedes la quitan el tornillo se les va a caer esta parte de aquí y la tienen que volver a poner vamos a quitar el filtro siempre recomendamos a nuestros clientes que limpien bien el filtro así como como esta que está limpia así debe estar siempre cada vez que vas a secar ropa tú porque eso le ayuda a que no se te arruine quitamos esto otro quitamos este otro tornillo y también vamos a quitar estos tres de aquí arriba que de esa forma vamos a entrar al sistema de la secadora una cosa muy importante que se me olvidó decirles para trabajar en la secadora es necesario despejar la secadora de la parte de la corriente porque como vimos cuando estamos probando lo trabaja con 240 voltios que es un voltaje bien fuerte que si te pega un toque te va a dar un te puede lastimar así que es recomendable que la desconectemos de la corriente como ahorita ya la desconectamos y ahora como ya que estamos los tornillos de acá solo venimos le quitamos tres de acá uno en medio y dos de la orilla levantamos eso hacia arriba con cuidado porque aquí el sitio de la puerta está conectado con estos cables entonces ya lo sacamos vamos a cerrar la puerta que esté cerrada lo hacemos para acá y desconectamos esta parte de aquí como ustedes pueden ver este switch con cuidado lo vamos a desconectar con cuidado porque estas partes cortan y el switch se puede quebrar si no lo hacemos con cuidado en una mala fuerza te puedes cortar la mano así que a veces se traba pero ahí salió ya lo desconectamos levantamos esto porque esto no lo ha puesto aquí arriba abajo y lo levantamos y lo ponemos en un lugar que no se nos vaya a quebrar porque la puerta es de vidrio como allí y el paso siguiente vamos a desconectar esta luz el cable de la luz también para que no esté apretada y vamos a remover esta parte de enfrente y esta parte donde veo el filtro aquí vamos a quitar un tornillo de aquí otro tornillo de acá otro tornillo de acá y este de aquí también este de acá este de acá son cuatro tornillos de aquí arriba y tres de acá abajo que quitamos los tenemos que poner en algún lugar porque lo vamos a volver a usar en esta parte de aquí nos vamos a bajar hacia abajo hacia abajo y ahí sale entonces la vamos a poner en un lugar también porque vamos a poner de nuevo vamos a desconectar este con este conector de aquí y lo tenemos que acordar porque lo tenemos que volver a conectar y ahora como ya le quitamos el tornillo de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí esta parte la única que tenemos que hacer para removerla es sencillamente levantar hacia arriba y jalar hacia enfrente y ya se la sale porque tienen unos clic que se meten aquí y al bajarla se detienen como ustedes pueden ver así y así la vamos a volver a poner entonces la ponemos por acá y ya estamos en el sistema de calentamiento ahora lo que vamos a hacer es con las manos vamos a tentar que se me olvidó mostrarles al principio la banda está floja y éste puede ser una calza con la cual no arrancaba ok la banda está zafada antes podríamos haber visto de que la banda tiene un sensor en la parte de abajo y como quiera tenía que ser mala pero no la toque antes porque este es una cabeza por la cual no arrancaba la banda está zafada del lugar bueno vamos a quitarla vamos a poner las manos y les vamos a enseñar de la forma en que va la banda ahorita el ratito y vamos a revisar abajo el sistema como que está la banda pero sin duda ese es el problema desde antes que usted la que la destapé debía haber cojado la banda a ver si estaba floja y si estaba floja así que entonces esto puede suceder en algunas en algunos casos porque la cargaron mucho de ropa o algo otra razón o simplemente falla porque falla así de repente entonces ahí está vamos a darle una limpiada si ustedes tienen una vacío es bueno que le hagan con una vacío pero nosotros le vamos a dejar la basura esto no le afecta en el calentamiento esto es normal que esté así siempre recoge basura pero lo vamos a sacar un poco entonces vamos entonces a hablar ahorita de la reparación como ustedes vieron era algo no muy difícil porque nosotros ya sabemos pero el problema lo encontramos estaba este es el tensor de la banda y al parecer está un poco flojo que puede ser esa la razón porque estaba bailando mucho miren y eso le da opción a que la que se mueva mucho y se sape la banda así que vamos a ver si lo podemos apretar un poco para que quede un poco más fijo y no le dé chance a la banda por acá atrás tiene un tornillo vamos a apretarlo parece que ahi esta a ver si no afecta mucho ahi esta estoy seguro que esa es la razón razón por la cual se está zafando porque tiene muchos huevos vamos a revisarlo vamos a revisarlo por qué razón esta no está quedando bien y está un poco durito así que le vamos a poner una parte nueva y se está desgastando también aquí tiene un desgaste está durito lo vamos a reemplazar si no tuviéramos otro lo podemos usar nuevamente pero lo vamos a poner nuevo a esta parte yo vengo ahorita en un segundo mantén la cámara ahí por favor si queremos siéntate siéntate y y y y y y y y Gracias. Bueno, ya estamos aquí. Aquí tenemos la parte nueva. Ah, me hace paño. De acá. Pásale, si quieres. Entonces, vamos a ponerle la parte nueva. ¿Entra? ¿Va a pasar? Sí, a mí me hace otro paño. Aquí entra. Encuentra. Entonces, aquí tenemos la parte nueva. Le vamos a poner una parte nueva. Para confirmar de que no vuelva a pasar el mismo problema. Y esperamos que este video les sirva a ustedes. Para que ustedes puedan reparar. Y también a nuestro cliente. Para que pueda repararla por su propia cuenta. La próxima vez que se le dañe. Este resorte. Es muy importante que el resorte esté puesto en su lugar. Que es el resorte que le ayuda. A mantener. Esta parte. Tensa. Para tensar la banda. Que no quede flojo. La ponemos en el lugar. En esta parte de aquí. Va aquí. Aquí tiene un hoyito donde va. Y esta parte tiene que quedar especial. Para darle un toque a esta parte de aquí del motor. Un switch. Para que encienda. Cuando esta se revienta la banda. Entonces el tensor se desmaya. Y ya no le hace el click. Cuando está tensada. Entonces. Golpea el click. Y entonces por eso que prende. Y si la banda se revienta. O se zafa. Ya no le. Ya no mantiene presionado el click. Y entonces por eso que ya no prende. No prendía. Entonces la ponemos en el lugar. Así mismo como la quitamos. Y vamos a poner el tornillo con la mano. Para empezar. Y de ahí lo vamos a apretar con el taladro. Ahí está. Así que. Vamos a dejarle esta parte de ahí. Nueva. Y vamos a ponerlo ya. Y la vamos a armar. Y la única cosa que vamos a hacer. Es ponerle aceite. En los lugares que lleva aceite. La secadora. Que también les vamos a enseñar a ustedes. No tenemos que ponerle aceite en todos lados. Solamente en las partes que yo les voy a enseñar. Y darle una pequeña limpiada. El sucio no le importa. No le afecta para que seque. Así que no hay problema. Es normal que la secadora esté sucia. Pero si puedes limpiarla con una aspiradora. Tú que estás viendo que estás en el otro lado. Y tienes una aspiradora a mano. Puedes hacerlo. Y aquí tenemos un aceite. W4. Que es el que vamos a usar. Para ponerle aquí. Le vamos a ponerle una puntita nomás. Porque ahora yo donde llevo. Y acá también. Es la única parte que lleva aceite. Y también. En estas otras dos de acá. En esta otra de aquí. Que sirve. Y esta estaba media azafada. Vale más que la revisé. La vamos a ponerle para atrás bien. Ahí está. Así que le ponemos aceite aquí también. Esta estaba un poco dura. Le va a servir el aceite. Y esta otra también le ponemos un poco. Y también le vamos a poner al tensor. Este aunque está nuevo. Pero le vamos a poner un poco. Ahí está. Y ahora vamos a armarlas nuevamente. Ya la vamos a poner para atrás. Pero antes de armarlas. Les vamos a enseñar. Como probar la banda. Esta es la banda. Aquí va la banda en el tambor. ¿Verdad? Entonces lo cual. Nosotros vamos a ponerla. No vamos a poder ver. Cuando yo la esté armando. Va a estar así. Y esta parte de aquí. Tiene que entrar. Las dos. Completamente. Tiene que entrar por debajo del tensor. Así como estamos aquí. Y agarrar el motor así. Como ustedes pueden ver. Esta es la forma. En que va a quedar. Así. Y el tambor entra aquí. Adentro. Y así. Queda tensado. Y es como trabaja la secadora. Recuerden muy bien. Esta parte de la banda. Cuando ustedes lo estén viendo. Van a agarrarla así. Una parita. La van a meter por debajo del tensor. La van a jalar. Completamente. Y. La van a enganchar. En la poleada del motor. Y así es que va. Es la parte más difícil. Yo espero que hayan visto. Porque ahorita que yo la pongo. Que no van a poder ver. Ese trabajo. Yo lo hago sin ver. Y se hace sin ver. Porque uno no puede ver. Solamente. Tocando con las manos. Pero. Sin embargo. Les vamos a enseñar. Antes de armar. Otra de las caxas. Que puede ser. Por las cuales no puedo prender. Y también la vamos a revisar. Porque puede ser de que. Esa parte esté dañada también. No va a ser que la armemos. Y también. Si no es la banda. El problema de ustedes. Como les explico. Puede ser la corriente. O puede ser el suite de la puerta. O. Puede ser. Esta parte de aquí. Que es un sensor. Como nosotros podemos saber. Si la tenemos. En la posición correcta. El tester. Para chequear las partes. Ahora lo vamos a poner. No en voltaje. Sino que vamos a ponerlo. Donde tiene la campanita aquí. Hay una campanita. Y un sonido. Como de bocina. Ponemos en el tester. Seleccionamos esa parte. Ahí está apagado. Y lo movemos. A donde está la campanita. Hay que seleccionar la campanita. Y para confirmar. Vamos a poner las puntas. Del tester. O del medidor. Así. Junta. Y tiene que hacer un B. Si la parte que tú estás. Revisando. No hace el B. Está dañada. Vamos a empezar con esta. Que no. No tiene problemas de calentamiento. Sino que no prendía. Pero de una vez. Vamos a revisarla. No vaya a ser que la armemos. Y también. La secadora no esté prendiendo. Vamos a revisar esta parte. Y como ustedes pueden ver. La secadora está. La parte de esta parte. Es la resistencia. Y está trabajando bien. Es muy importante. Ya que la tenemos destapada. Revisar eso. Porque no debe ser. Como les digo. Que la armemos. Y armada. No quiera trabajar la secadora. O no calienta. Pero vamos a confirmar. Esta es la resistencia de acá. Si fuera que la secadora de ustedes. Tampoco calentara. Que tienen que revisar esta parte. Para confirmar. Si no calentara. Y no arranca. Porque a veces pasa. Entonces. Porque cuando se daña esta. Puede quemar este también. Porque esta es una protección. Cuando hay un cortocircuito. Entonces. Si no calienta. Van a revisarlo así. Con el tester. Una punta del tester. En cada patita. Y tiene que hacer un B. Esta es la resistencia. Estos dos son. Dos termostatos. De temperatura. Que también protegen. Que no se queme la resistencia. Antes de que se queme la resistencia. A ver. Se queman ellos dos. Eso sí. Para eso son ellos. Este otro también. Pero. Están trabajando bien. El único problema que teníamos. Vamos a ver acá. Y la otra parte. Que puede descansar. Es este problema. De que no enciende. Es esta de aquí. Que también tiene que hacer un B. Eso quiere decir. Que está buena. El problema de nosotros. Estaba. En la polea. En la banda. Que se había safado. La vamos a armar. Y la vamos a poner. Junta allá. Porque todo está bien. Ese era el único problema. Que teníamos. Así que la vamos a. A poner junta allá. Vamos a tomar esta parte. Y. La vamos a meter. Así como la quitamos. Esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Tiene que entrar. Entre medio de aquí. De la. De este rodo. Y del metal. Cuando tú la metas. Cuando tú la estés poniendo ahí. Ok. Entonces vamos a mover. Y la ponemos. Ella sola entra. Ella sola entra. Solo tienes que ponerla en el lugar. Ya entró ahí. Y para confirmarla. Vemos por enfrente acá. Ponemos la banda en el lugar. Y con las manos. Sin ver. Vamos a ponerla. En el lugar correcto. Para agarrar el motor. Así como les expliqué. La ponemos ahí. Y ahí está en la posición. Y para que la banda se coloque en posición correcta. Vamos a darle una vueltecita. Ahí está. Y ahora. Vamos a poner esta parte. Como la quitamos. Recuerden que les expliqué. Que esta. Esta uñita. Va. Metida. Estas dos uñitas. Van metidas en estos hoyitos. Y esta parte de acá también. Esto. Esta parte. Tiene que entrar aquí. Entre medio del rodo. Y el metal. Primero vamos. La vamos a poner en posición. Y vamos a asegurarnos. De que. Esta parte. Del tambor. Entre. Entre el rodo y el metal. Ahí está. Y ahora. La tenemos un poco. Vamos a tratar de ponerla. En estos dos hoyos. Y de ahí vamos a poner el otro lado. Ahí entró. Y ahora. En estos otros dos. Ahí está. Y también vamos a conectar esta. Recuerden. Tienen que acordarse de todo lo que desconectan. Ahí está. Ya está lista. Y vamos a poner este otro. De una sola vez. Vamos a sacarle un poco de basura. Esto. Tiene por aquí. No tiene mucha basura. Pero lo vamos a limpiar. Para que quede. Un por ciento. Limpia. Ahí está. Y ahorita. La vamos a poner. Y vamos a reforzarla. Con los tornillos. Para que no se nos caiga. Lo ponemos en su lugar. Lo ponemos en su lugar. Esto entra. Así. Como lo quitamos de abajo. Hacia arriba. Lo colocamos aquí. En la parte plástica de aquí. Ahí está. Lo ponemos ahí. Ahí está. Ahora acá. Y también vamos a poner otro. Son tres tornillos que le quitamos de acá. Deben de acordarse. Y vamos a poner los cuatro que le quitamos de acá. Uno de aquí. Uno de aquí. Y otro de aquí. Y otro de aquí. Ahí está. Y ahora vamos a poner los cuatro que le quitamos de acá. Ahora le vamos a poner la parte de acá de enfrente. Que es la puerta. Vamos a colocar esta en la posición. Donde va. Que esta lleva aquí. Y aquí. Vamos a ponerlo. Para después conectarlo. Y lo ponemos aquí. Y ya la tenemos lista. Así que ahí está lista ya para armarla. Todo está junto. Esta es la parte. Estas tres partes van a entrar. En esta parte de acá de la puerta. Una de las cositas que les iba a enseñar. Bueno, pero se las vamos a enseñar ahorita. Vamos a hacerle una limpieza. Antes de armarla. En esta parte de aquí. Que por esta parte es que respira la secadora. Con un cepillo como este. La basura va a caer abajo. Pero cuando perdamos la secadora se va a salir. Ahora. Vamos a darle una limpieza. Para que quede trabajando como nueva. Este es todo el secreto de la secadora. Que no esté tapada. Porque es como que tú tengas la nariz tapada. Que casi no puedes respirar. Así mismo en la secadora. Tienes que tener. Toda, toda, toda la limpieza. Pero esto solamente se le puede hacer. Una limpieza de vez en cuando. Unos cada tres meses. No tienes que hacerlo siempre. La única cosa que tienes que hacer. Es limpiar el filtro todos los días. Esto no tienes que hacerlo todos los días. Yo lo estoy haciendo. Porque estamos haciendo un trabajo aquí. A nuestros clientes. Y para que le quede bien. A ver. Parece que tiene un poco de basura ahí. Vamos a poner el tornillo de vuelta. Ahí está. Un poco de basura. Y la vamos a armar. Ahora. Como les estaba explicando. Esta parte de aquí. Un poco de suyo. Pero no importa. Tiene dos. Tiene tres hoyos. Donde van a entrar. Esos tres ganchos. Solo la vamos a poner así. En la posición que va. Y ya solito va a caer. Ahí está. Ya quedó. Y ahora. Vamos a inclinarla hacia allá. Para conectar. El conector del switch. No sé si se acuerdan. Póndeme la cámara aquí. Así mismo como lo desconectamos. Lo vamos a conectar con cuidado. Porque este switch aquí es sensible. Y se puede quebrar. Lo conectamos. Vamos a bajarla ahora. Y ponerla en el lugar perfecto. Ahí está. Y ahora le vamos a poner nuestro tornillo. Que le quitamos de aquí arriba. Fueron tres tornillos. Uno. Uno. Dos. Y tres. Y vamos a conectarle. La parte de aquí. De la luz. Ahí está. Y ahora. Ya está lista. No la vamos a tapar. 100%. Le vamos a poner el filtro. La única cosa que tiene que hacer el cliente. Es que es el filtro. Limpiar el filtro solamente. Limpiar el filtro solamente. Todos los días. Siempre que vas a secar. Debes limpiar el filtro. Sí. Vamos a ponerle. Y le vamos a poner. La parte de acá arriba. Esta. ¿Se acuerdan? Ahí está. Tiene que quedar. Esta parte con ángulo para arriba. Ahí está. Vamos a conectarla ahora. Vamos a conectarla. Y también vamos a. A conectarla. A la pared. Para que. La podamos prender. De una sola vez. vamos a poner un tornillo para sostenerla vamos a ponerle un tornillo porque se está zafando la paipa donde se da el aire vamos a meterlo por aquí y le vamos a conectar la paipa para que no se esté zafando y para prenderla así que esto parece que ya se dañó entonces la vamos a poner otra la tenemos que conectar aquí para para probarla porque si no va a tirar polvo por todos lados y no queremos que tire polvo porque la va a tirar polvo a nosotros ahí está le vamos a poner un tornillo aquí para que no se ya le vamos a poner una abrazadera solamente por mientras ahí está y ahora tenemos que sacar el cable que nos quedó acá vamos a poner el cable acá la prendamos la prendemos ahí prendió y ahora le vamos a poner start otra de las recomendaciones que hacemos a nuestro cliente es que nunca la uses en high siempre la usan en medium porque cuando la usas en high lo que pasa es que le quema las partes del sistema de calentamiento más rápido porque la estás usando al máximo así que recomendación usarla en normal y en medio tú la puedes usar en cualquier parte que tú quieras de aquí siempre y cuando te permita ponerla en medium nunca en high así que ahí está ahí está armada vamos a prenderla la vamos a poner start no prender porque la puerta está abierta dice vamos a cerrar la puerta y la vamos a dar y como ustedes pueden ver ahí está ahí está la secadora así que ese era el problema ya quedó solucionado y como ustedes pudieron ver aquí también lo que les estaba fijando al principio que tenemos que chequear el suite de la puerta pues con la puerta si el suite tuviera dañado es como que está abierta la puerta y no arranca así que es una de las razones que puede ser que no prenda cuando el suite dañado pero en nuestro caso fue la polea que se había desafado de la banda y tenía un problema por ahí así que ya la armamos y la ponemos a start una vez más y ahí prende así que nosotros les regalamos este video para que ustedes puedan arreglar su secadora por su propia cuenta y puedan ahorrarse dinero así que denle like al video y suscríbanse a nuestro canal ahí está, gracias